Hoy en Staples Center los Clippers dan la bienvenida a los Ángeles Lakers en una rivalidad que comenzó esta temporada en Halloween. Los LA Clippers ganaron ese juego a 118-111. No fue un partido tan fácil para los Clippers a pesar de que los Lakers empezaron la temporada muy lenta. Al final del tercer cuarto los LA Lakers habían escalado y tenían la delantera 90-86. Pero los esfuerzos de Jamal Crawford y Blake Griffin en el último cuarto los ayudaron para salir victoriosos. Los LA Lakers están jugando mejor en este momento a pesar de su récord. Ellos ganaron dos de sus últimos cinco partidos superando a los Denver Nuggets y a los Pacers de Indiana. Pero hoy día los Clippers están recuperándose de la derrota ante los Atlanta Hawks por lo que jugarán con mucha determinación. Este juego estuvo lleno de sorpresas no tan buenas para los Ángeles Lakers. Hubo muchas pérdidas de balón el lunes contra los Hawks. Los Clippers perdieron el balón 21 veces. Hoy tuvieron solo 6 y los Lakers tuvieron 13 que de esos errores los Clippers anotaron 15 puntos. En la primera mitad Kobe Bryant trató de anotar 4 veces y no consiguió ni siquiera una canasta. Terminó la noche con 4 puntos. La parte divertida de la noche fue la actuación de entretenimiento de Fergie con los fanáticos. El propietario de los LA Clippers Steve Ballmer incluso se levantó de su asiento y bailó alegrando a todos los fanáticos. Quizás Fergie tuvo una agradable noche y fue sorpresa para los Lakers. Pero ellos estaban demasiado ocupados tratando de encontrar la manera de detener a los LA Clippers. Sobre todo la velocidad. Los LA Clippers tuvieron una defensa excelente y Matt Barnes controló a Kobe Bryant toda la noche. DeAndre Jordan tuvo otra noche espectacular con 13 rebotes, un robo, 3 bloqueos y 10 puntos. Matt Barnes no solo cubrió a Kobe Bryant, también anotó 19 puntos. Y Chris Paul terminó la noche con 24 y 11 asistencias. Blake Griffin con 27 puntos, pero también tuvo 9 rebotos y 8 asistencias. Los Clippers fueron el equipo mejor de casa y su público local lo disfrutó. Esto es lo que los protagonistas del juego dijeron después del partido. Jugoslutó nomás son unos 4 porque el equipo dijeron toda la noche. La segunda half terminó a eliminar a la noche. Estaba lanzando a la noche un poco de repudió. Realmente estáis. Es un poco de la noche. La media es una que venzita de los años en el que se ve. En la NBA hay otros práctos en la noche que se levanta de la noche en la corta. Porque la gente tiene tan talentosa y se sigue ha cambiadolo. Pero también necesitamos ganar el equipo del partido. Cuando se vea la noche a ganar, la fecha de la noche. 3 quarters I'm pretty sure we had 3 turnovers Desde Los Angeles Yo soy Claudia Hestro Regresemos a los estudios del Basket Report